¿Por qué no dices la verdad del todo? Estás mintiendo solo por finir Dices mentiras por verdades No son casualidades que tú sigas pensando en mí Ay, 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 ay Yo, 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 yo En las noches te recuerdo Y por ti a Dios la pido Porque olvidarte queda prohibido El pasado se borró y hemos seguido En este imperio el olvido queda prohibido En esta fama trae poder Pero el poder tiene sus leyes Están al criado soldado Nosotros somos reyes Quienes van Volto con lo que he hecho en Instagram Porque nadie pudiera contra el hijo de Abraham La verdad está en la lectura La muerte es cosa segura Tú procuras, cabrón, cuídame bien desde la altura Amanecido, aborrecido, cumplido Aquí en Nueva York Me preguntan dónde estás Si conociste al Señor Si viste por un lugar ¿Por qué no dices la verdad de todo? Estás mintiendo solo por finir Dices mentiras por verdades No son casualidades Que tú sigas pensando en mí Ay, 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 ay